Neandertal El tiempo está poniéndose algo viejo Con la preocupación de la ciudad Ni más caras cosméticas, ni espejos Nada oculta esta oscuridad El sol salió esa tarde cuando el frío money Dinero se escurrió al fondo del mar Millones de personas no sabían que venían a hacer acá Esto se va a acabar como el frío Esto se va a acabar Neandertal Yo solo sé que tengo un amigo Y que mi amigo no se puede comprar El viejo se paró al borde del río Tiró su gorra y se empezó a reír Leyó el segundo verso Y dijo, nene, acá el problema es de compartir Me dijo, vos te crees que sos eterno Le dije, no señor, yo soy normal Ni el tío Sam, ni el otro del invierno Y mucho menos un Neandertal Esto se va a acabar como el frío Esto se va a acabar Neandertal Toda la gente busca un amigo Pero un amigo no se puede comprar Le dije, no señor, yo soy normal Lo quiero estar conmigo Y mucho más alcohol No se puede pasar No se puede pasar Gracias.